Hola, soy Dante de Gaula, el Generalísimo Dante de Gaula, y esa es mi reacción al capítulo 343 de mi heroica academia. ¡No empujades, cobardes y viles criaturas! ¡Que el Generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que es menester, por supuesto, hacer reacción del capítulo 343 de mi heroica academia. ¿No? Un capítulo evidentemente del pasado, un capítulo de preparación, de preparación, ¿no? Quizá el momento, el momento... Bueno, curiosamente así se llamaba el capítulo, ¿no? La calma antes de la tempestad, ¿no? Un capítulo en donde hubo shipeo, hubo ahí un poco de peligro por cuanto hace a Uraraka y Deku, en donde hablan de evangelización y que eso a mí no me gusta. Uraraka, ¿qué dolor? Con Shigaraki y... Y este... Bueno, lo que me hizo Uraraka con ella, ¿cómo se llama? ¿Qué dolor? No me fue el nombre. Bueno, y después contrarresta a Deku diciéndole que él piensa lo mismo, que le pasó lo mismo, encontró ese mismo sentimiento de que buscaba ayuda de alguna manera con... Con... Con Shigaraki Tomura y Shigaraki no me gustaría, él ya está más allá. Toga, claro, qué dolor. Iba a decir Hoga. No, Toga, ciertamente. Con este... Shigaraki está más allá de la... De la... De la redención. Espero que no traten de desgraciar al personaje con esas cosas. Y finalmente está... Y finalmente llegamos con... All for one. All for one, este... Diciendo que ya va a comenzar la guerra. Inclusive el... El editor Vendehumos creo que ponía héroes contra villanos. O sea... Vendiendo humo de una manera impresionante. A ver si es cierto. Espero que haya hype este... Este capítulo. All for one lo manipuló. ¿Cómo? Yo digo que sí se merece perdón. Perdón, sí. Redención. Perdón. No sé. Es que... Es que eso no... Bueno, es que también lo manipuló desde niño. No sé, no sé. Es cuestión. Tenemos pendiente, ciertamente tenemos pendiente un... Un directo. Un directo. Y la próxima semana... A ver si el... 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 El martes... A ver si el martes hacemos directo de mi heroica. De violencia. De pura violencia. El martes aún... Redención con la muerte. Saris. Ahí estoy de acuerdo. Espero que Horikoshi no nos desgracie el personaje. Porque, o sea, para ser un villano me gustaría... Me gusta bastante Shigaraku. Oh, empezamos poderosamente. Empezamos poderosamente con All for one. Las mentiras no funcionan conmigo. El líder de los villanos entra en acción. Puedo detectar hasta el menor índice de falsedad. No me digas. ¿Qué peiche en la cárcel? Lo que vuelva. Que pague. Ah, que pague. Que peiche, por Dios. Siendo un héroe. Puedo detectar hasta el menor índice de falsedad. Entró fuerte. ¿Cómo? Togashi Yoshihiro. ¿Cuál es incluso el nombre del quirk? Fue uno de los... Fue uno que tomen en aquellos tiempos caóticos. Ya que combiné esta con otro para fortalecerla. Es difícil recordarla. El usuario original era un hombre desagradable. Pero hasta que a su descendencia le fue bien en la vida. Y por ironía del destino, incluso me persiguió al lado de All Might. Pero ahora este quirk va a garantizar mi victoria. Un hombre desagradable. Pero que hasta es... Al lado. Pero ahora este quirk va a garantizar mi victoria. Sí, estamos bien. Nada más. Nada es más poderoso que coger los frutos que plantamos. Quería mucho alguna bebida. Un macallán de 40 años. Me caería bien. Pero si fuera añejado en barril de 16 años, haré que mi... ...hijo lo recoja. Comprendido. Lo dejo en tus manos. Demasiada clase. Es fachero. Es fachero. Es fachero. El verdadero mucho texto. ¿Cómo? En este caso, podrían enviarme el contacto de su hijo. Apenas me puedo... Apenas puedo contener mi emoción. No, ya. Vamos con la olla. Por supuesto, en este día y edad... ¿Cómo podremos olvidar eso, querido tío? Así es. Querido tío. ¿Ninguna mentira? ¿Cómo? ¿Ninguna mentira o malicia? Todo el tiempo. Todo limpio. A pesar que ellos lleven la ventaja al planear algo, posteriormente... No será un problema. Esa será la última vez que necesitamos comunicarnos con Kodite. Saruwa. Hasta mañana. Hasta mañana. No será nada más. No será nada más. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Así. Esto nuevamente. Estos paneles. En el tomo. Se van a ver mucho más... Este... Se ven espantosos. Aquí se ven espantosos. En el tomo se deben ver mucho más claros. No sé qué es esto. Así es. Es en verdad... Muy mala calidad estos paneles. Bueno, no estos paneles. Este es Kodite. Let you down. Va a ser un paisaje o algo así. Pero es que ve... O sea, no se ve nada. Es negro. Es un panel negro. Una franja negra. Con dos puntitos. O sea, ¿qué es esto? Let you down. Deku. Gracias por venir. Aoyama, ¿por qué estás aquí? Pensé que estabas preso. El abogado de mis padres me ha absuelto. Voy a decírselo a los demás. Dentro de poco vamos a patrullar. Espera. Quiero comenzar contigo. Es divertido, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo? Manga tigre tiene mejor calidad? A ver. Todos los pasos. Te voy a decir si tiene buena... La misma. O sea, la misma. O sea, es el mismo... El mismo... Panel negro. La misma franja negra. No es que son los paneles de ahora. O sea... Y es el mismo fansub. Es exactamente el mismo. Es divertido, ¿no? Pensar que incluso en este Japón destruido, los tribunales siguen funcionando. Al final, ¿cuál es el punto de tratar de vivir normalmente en una situación como esta? Te voy a contar el verdadero objetivo de All for One. ¿Tú sabes cuál es el estado actual del mundo después de que Japón implosionó? El Yen pasó por una desvalorización acelerada. Y muchas empresas japonesas están yéndose a la quiebra. Mira, nada más. Y la inflación en Estados Unidos está a 7.5. Por Dios, qué dolor. Esta inestabilidad acompañada de un gran aumento del número de villanos está generando consecuencias negativas en muchos países. Dicen que un escenario similar a la Gran Depresión, mira, o al surgimiento de lo sabrenatural se aproxima. ¿Aoyama? Aumento de desempleo a nivel global, colapso del sistema bancario, una era de caos generalizado está por venir. ¿De qué estás hablando, Aoyama? A medida, o sea, sí, ciertamente, de mi heroica academia, de mi heroica academia está muy, no sé, de temas muy este, ¿cómo se llama? Bueno, políticos y financieros más que eso. A medida que los gobiernos pierden la capacidad de ejercer políticas a largo plazo, va a ser inevitable que entren en conflicto buscando su sobrevivencia. Al final de cuentas, muchas naciones ya abandonaron a Japón apuntando a su estabilidad local. Ya abandonaron. Ese panel dramático, Aoyama, muy dramático. ¿Yohan, qué tal? ¿Y si en este mundo devastado un quirk de agua surgiese en un país marcado por la escasez, electricidad, gas, hasta incluso poder? Cuando la caída de la sociedad alcance su punto máximo, ahora me vinieron pensamientos curiosos. Gas, electricidad, gas, hasta incluso poder. Cuando la caída de la sociedad alcance su punto máximo, el único individuo de presencia aplastante guiará a todos por el camino de la reconstrucción. Él se convertirá en el rey de los demonios que controla todo. Si tan solo una de esas cosas desapareciera, el equilibrio de poder se derrumbaría. Los países tendrían que aceptar todo lo que se les presenta. Eso es absurdo. No hay forma de que el mundo permita que suceda eso. Además de eso, nosotros aún estamos aquí. Es interesante. Ahora me vino esta manera, esta percepción. ¿Se acuerdan que los directos de One Piece le preguntamos últimamente a manera de iniciación, cuando se hace, a la gente de cómo usarían las frutas del diablo en el nuevo mundo? Me gusta que mi Heroica Academia sí plantea eso de en el nuevo mundo. Digo, en el mundo como tal. En el mundo en el que nosotros vivimos. O sea, ok, tienen poderes, pero esos poderes adaptados a cómo está nuestra forma. Y este capítulo, de manera súbita, me está gustando porque te trae mucho eso de la realidad que estamos viviendo. O sea, el impacto que tienen estos poderes, el heroísmo y toda esta base, pero en el mercado global, en la forma, en el impacto global que tienen la misma economía, las mismas finanzas de los países, la política exterior, por supuesto. Me gusta, me gusta, me gusta. Como que es un poco más realista, ¿no? Un poco más realista. Interesante. Interesante. Nación, vítula, ¿cómo estás? Y interesante que lo toque a Uyama en estos momentos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si existieran los poderes exactos, Magic? O sea, cuando yo estaba leyendo esto, o sea, porque, por ejemplo, yo leo noticias de política exterior, vaya, noticias financieras de otros países, etc. O sea, por ejemplo, ahorita los mercados están muy mal, hay mucha volatilidad. O sea, por ejemplo, Facebook se fue al carajo, así. No sé, hay muchas cosas. La inflación en Estados Unidos está a 7.5, un récord histórico, creo. O sea, y de repente en este manga me están diciendo cosas similares. Las implicaciones del abrumador poder que mostró Shigaraki con todo esto. Vaya, todo lo que está causando All for One. Toda la confianza perdida en los héroes. Y cómo impacta realmente al país Japón. O sea, me gustó de alguna manera. Me gustó. O sea, y que te lo planea Rusia y Ucrania. O sea, es muy interesante que te plantees eso. O sea, muy bonito, los poderes, eso. O sea, sí, los poderes es shounen y vamos a las peleas. Ok, pero de repente en capítulos lo que está pasando en el mundo a través de eso ya de una forma realista. O sea, no sé, como que te pones a pensar cómo sería en la vida real, ¿no? O sea, me gustó, me gustó. Así es, y es por eso que esta será la última partida. Lo siento. Al final de cuentas yo quiero proteger a mamá y papá. O sea, desde aquí el zapato fachero. El zapato fachero desde aquí. Aquí se ve en chiquito, así. Lo siento. Al final de cuentas yo quiero proteger a mamá y papá. ¿Dónde está lo de Goku? ¡Ahí está! Así es, ahí está. ¡Deku, qué vas a hacer, por Dios! Y super facha, ¿eh? Super facha. A fin de cuentas yo quiero proteger a mamá y papá. ¡Como! ¡Facherísimo! Y nuevamente, all for one. La elegancia hecha persona. ¡Qué dolor! Canela, qué dolor, ¿eh? Canela, tienes que entrar porque hay muchas cosas de teorizar en la noche. All for one. Hiciste un buen trabajo, Yuga Aoyama. Reaccionar a tu amigo debe ser aterrador, ¿cierto? Debes estar sufriendo mucho ya que él confió en ti. Tú superaste mis expectativas. ¡Deku, listo para combate! ¡No me digas eso así! Yo de las cosas no me hubiera imaginado que se iba a personar al for one en frente de Deku en el capítulo pasado. O sea, yo venía aquí esperando, honestamente, no sé. Que íbamos a hacer un... O sea, como decían, los villanos contra los héroes. O sea, pero de manera tumultuaria. Baku contra uno, no sé. O al menos el primer encuentro, no sé. Pero que presenten a All for One ya. La traición de Aoyama. También... También... Odore. También odore la explicación de mi plan. Adore. Qué dolor. También adoré la explicación de mi plan. A pesar de haber fallado en algunos detalles. ¿Qué te contaron tus padres? Sí. Dijeron que tú prometiste que seríamos felices en tu mundo. Yo creí en ti, Aoyama. No creo que puedas sentir... No creo que puedas sentir... Angustia. Nunca más. Esta cara... Esta cara del maldito Deku... Es muy satisfactoria. Muy satisfactoria. Con su... Con el diálogo... Es muy satisfactoria. Es muy satisfactoria esta. Yo creí en ti, Aoyama. Que un protagonista sea traicionado... Ayuda. Y qué bueno que los mangakas... Qué bueno que en este caso Horikoshi... Se atreva a hacer esto. Qué bueno. Qué bueno. No creo que sea... Por Dios. Por Dios. Qué bueno. Cuámon. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué dolor! El plan Se me olvidó el plan. No, pero aún teniendo en cuenta el plan, o sea, yo esperaba que Aoyama... Qué dolor. Bueno, ahorita me imagino que van a salir entonces todos. Tonto ingrato. Tu atención fue demasiado buena, Aoyama. No habría otra forma. Tenía que engañar a un oponente de aquel calibre. Tenía que engañar a un oponente de aquel calibre. Aoyama está temblando, por Dios. Seals Magic, qué dolor. Qué dolor. O sea, bueno, a ver. Deku lo tenía todo planado. Es que, a ver. O sea, nuevamente es fácil irse por el camino shonencillo. O sea, yo pensé que... Qué dolor. Bueno. Además de eso, tú también eres un genial actor. Incluso sabiendo que era un plan cuando tú comenzaste a llorar, entré en onda. Entré en onda. Yo estaba muy asustado. El llanto es lo de menos. Incluso... Me oriné un poco. Por Dios. Da todo de tía Aoyama. Por mamá y por papá y todos ustedes, por mí. Voy a enfrentar a All for One. Qué decepción. Qué decepción. ¿Cómo es posible? Voy a llevarlo hasta el señor. Puedes elegir el horario. Ni en nuestras llamadas telefónicas directas, ni en mi contacto con sus padres, percibí algún rastro de mentiras o malas intenciones. Entonces, ¿cómo es que...? ¿A quién le importa eso ahora? Incluso siendo una trampa, All for One está junto frente a mí. Frente mío. Search me mostró la utilización y debilidad de aquello que ya observó. Los héroes que Tomura vio en su último combate están separados a lo largo de aquí y no llegarán a tiempo para ayudarlos. Fue por eso que sin ustedes, notándolo, pude traer a todos ellos aquí. ¡Oh! ¡Nomus! ¡Este! ¡Oh! ¡Esta Shigaraki! ¡Oh! ¡Esta Shigaraki! ¡Este es todo! ¡Oh! ¡Ahí vi a Endeavor! ¡Así! ¡O sea! ¡Qué dolor! ¡Así exactamente lo que...! ¡Exactamente lo que dije hace un rato! ¡Sí! ¡Panel God! ¡Panel God! ¡Mamá y papá también nos dijeron lo siguiente! Dando su plan, lo que el For One más odia. Juro Gire como ellos lograron reactivarlo. Pero pensándolo bien, puedo usar eso a mi favor. Es el hecho de que el mundo... Espera que Japón aún no se rindió. La luz de restauración está justo al frente. La luz de restauración. ¡Qué bueno que hacen énfasis en Endeavor! ¡Qué bueno que es! ¡Ahí está! ¡Qué bueno que hacen énfasis en Endeavor! ¡Más vale! ¡Qué dolor! ¡Ya me aparece aquí Kamui! ¡La maldita lavadora! ¿Dónde está la maldita lavadora? ¡Qué dolor! ¡Ahí lo veo! ¡Está saliendo! ¡Lavadora! ¡Lárguen! ¡Oh! ¡Ahí está Mirko! ¡Eso es ella! ¡Sí la quiero ver! ¡Sí la maldita lavadora al carajo! ¡Pero Mirko! ¡Puf! ¡Claro! ¡La pose de Magneto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A ver! ¡Qué bueno que hacen énfasis en Endeavor! ¡No pueden permitir que se pierda Endeavor! ¡Qué dolor! ¡Entonces! Shigaraki Tomura contra Beku! ¡Vamos a verlo! Aquí está ¡Toga! Bueno ¡Oh! ¡Endeavor! ¡Endeavor! Endeavor Cuando vea a Davy ¡Endeavor Davy! ¡Va a estar brutal! ¡Va a estar brutal! O sea A ver Ahora están apersonados todos ¿Quién control for one? Ese es el problema O sea De manera súbita Le dan un panel entero A Endeavor Sin embargo Está Davy ahí O sea Davy se va a ir contra Endeavor Shigaraki Tomura Va a tener que ir ¡Oh! ¡Qué dolor eh! Está súper interesante No está Bakugo Ni Todoroki O sea Aparentemente Son los más poderosos Vaya los ¿Cómo que lavadora? ¡Por Dios! La maldita lavadora Me pone de miedo ¡Qué dolor! La maldita lavadora Cuántas cementos Ese sí me cae bien Es que va a haber hype Va a haber hype Y a mí me da mucha curiosidad Me da mucha curiosidad De cómo diablos Van a Van a tocar esto O sea Están todos apersonados Vamos a ver capítulo Una pelea Pedazos de pelea Vamos a ver Peleas tumultuarias En donde un panel aquí Un panel acá Estilo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Se acuerdan de Civil War? Bueno Han habido muchas Pero Civil War Me vino un poco A la mente Cuando se presentan Los equipos de 5 El equipo de Capitán América Contra el equipo de De Iron Man Y que vamos cortando Vemos A Capitán América Con un ratito Con Spider-Man De repente Spider-Man va a pelear Con Va a pelear con Ay no sé El que vuela Y él tiene el brazo Y después Este Ya saben Este Capitán América Con 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 Iron Man Y así como que van cambiando Está Panther Black Panther Y todo eso ¿Cómo que va a salvar el día Javi? Qué dolor ¿Cómo que va a salvar el día El maldita lavador? Sí En Civil War ¿Civil God? Mira Diría más Endgame Y además tienen referencia De los portales Ah pues sí Tiene razón Pero es que es más tumultuaria O sea yo también pensé En Endgame Pero es más tumultuaria O sea es una pelea Brutal realmente Como Como tal O sea son muchísimas Endgame Son muy poquitos ¿No? O sea vaya O sea Comparados con Endgame O sea Endgame era Cuántos Miles de personajes O no sé O sea porque aquí Las peleas que nos interesan O sea El maldito lavadoras Al carajo Realmente No pierdan paneles con eso O sea Me interesa Si qué es lo que pasa Con Deku Mirko El gordo O no sé Vaya Si llega Todoroki Es que no está Todoroki No está No está Ninguno de los otros De los De los de la clase Ah nada más está Oyama Que en parte me gusta Que esté Oyama Porque vaya Era de los De los más relegados De la clase Y todavía falta Hay varios que están Regalados Relegados No regalados Relegados Que dolor Y es a ver Cómo Cruelto fue Activado Claro Cómo 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 pudieron Activar esto Ay No hay pausa ¿Verdad? No hay pausa El próximo capítulo No hay pausa En Godclova Tampoco No hay Y en One Piece No hay capítulo Qué bueno Qué bueno Tenemos Tenemos mi heroica No hay capítulo No hay pausa Ah no hay pausa Perfecto Perfecto La próxima semana Hay Godclova Godclova Y hay este Godclova Y este Y mi heroica God Épico Qué bueno Qué bueno Y Kingdom Kingdom va a salir ya Debe salir próximamente Épico Qué bueno Todos así Sin nada Hay que hablar En la semana Y nosotros Con hartos temas Hartos temas No, 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 no Take it easy No, no Toc, toc No, Jitsu No le va a caer A Shigaraki No, por favor Nada de evangelización No, 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 no No me gusta No me gusta No me gusta Quien abre los portales De los héroes Es Qué monoma El que copia los quirks Y fue El poder amigo De Aizawa Además con ese poder Puede separar Los villanos One Y fue El poder amigo De Aizawa Claro Es este tipo Que aparece ahí Arcángel Venga con esos 200 capítulos Porque Kingdom Épico Y o sea Nos ponemos a debatir Dos horas De un capítulo O sea Buenísimo Kingdom Somos poquitos Pero Y si todos los villanos De ahí son clones Sería bueno Es que Por ejemplo Tomura Perdón Qué facheros Panes Qué facheros Panes Facherísimos Los panes Endeavor Épico Épico Apuesta Por quien De los héroes Muere aquí La maldita Lavadora Que muera Ahí está Orca Orca No Orca Me cae bien Con su corbata De lengua Yo sé Que muera La lavadora Tampoco Mirio No lo veo Ciertamente Mirio No aparece Mirio No aparece Me imagino Que va a haber Sorpresas No iban a ir Llegando Bueno No sé O sea Si es un combate Ya a tope No deben ser Todos Irán llegando A A ayudar Tengo que Lavadora Supremacy Saris No Pero bueno A los youtube Esta es mi reacción De Mirio Academia Super hype El próximo capítulo La próxima semana Estoy muy hypeado Muy hypeado Con lo que puede pasar Con esta Están apersonados Los dos bandos Qué hype Qué hype Pero bueno La próxima semana Ya saben Que acabo De accesar A la comunidad De Mirio Academia Espero Que me apoyen Si les parece Pertinente Chao